Nos encontramos en el área de San Diego, donde los bomberos todavía trabajan para terminar de controlar los remanentes del incendio Laila, que ya se considera fue contenido. Lamentablemente, como ustedes lo informaron, ya se reportó la primera muerte de una mujer como consecuencia de los incendios. Es una persona de la tercera edad que tuvo un accidente en su auto cuando justamente trataba de huir de las llamas. Esas llamas, contra las que más de 8.700 bomberos continúan luchando, ya llevan seis días en esa lucha. Este es el informe. En las últimas horas, los vientos de Santa Ana, que en algún momento se convirtieron en un agravante que avivó las llamas, cedieron un poco y permitieron a los bomberos avanzar en el control de por lo menos seis incendios que se convirtieron en una amenaza para el sur de California. Sin embargo, para esta noche, los reportes meteorológicos pronostican nuevamente ráfagas de vientos que pueden propagar las llamas. Alrededor de 200.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, aunque poco a poco, algunos han podido regresar en medio, eso sí, de la mala calidad del aire que se respira. Precisamente las autoridades sanitarias del Condado de Los Ángeles lanzaron una advertencia para que permanezcan en sus casas y tengan especial cuidado con niños, ancianos y quienes sufren de enfermedades respiratorias. El Condado Santa Bárbara distribuyó 50.000 máscaras para cubrir nariz y boca. El gobernador Jerry Brown visitó Ventura esta mañana, una de las áreas más afectadas, mientras continúa la evaluación de los daños. Lentamente se van levantando las órdenes de evacuación obligatoria y decenas regresan a sus casas para evaluar las pérdidas o para encontrarse con la dantesca imagen de sus sueños e ilusiones arrasados por las llamas. El fuego Creek en el área de Silmar ya ha sido contenido en un 70% y el Skirball en el área de Bel Air en un 50%. El fuego Thomas en apenas un 10% y es ahí donde se están concentrando los mayores esfuerzos. Los seis incendios dejan hasta ahora más de 500 casas y edificios destruidos, una persona muerta y 175.000 acres de terreno consumidos. Gracias.